Buenos días, mi nombre es Denisa González Torres, estudiante de la maestría de Ecología Integrativa y les voy a presentar mi tema de tesis titulado Conocimiento Ecológico Local y su importancia para la restauración ecológica y selección de especies prioritarias para la restauración a la reserva de la biosfera, ciclidario y piernillo a cargo del doctor Lionel López Toledo de Inirena y del doctor Moisés Méndez Calibio de aquí de Ineco. Bien, los ejes principales de mi tesis, el primero es el conocimiento ecológico local y el conocimiento local que tienen las comunidades con su entorno. ¿Qué tipo de conocimientos tienen? Por ejemplo, el conocimiento ecológico local puede ser cuando hay fructificación, cuando hay semillas, cuando llueve, etc. Entonces, todo este tipo de información es muy útil al momento de la restauración ecológica porque nos ahorra como ese paso de llegar al sitio y hacer un diagnóstico de un año para determinar qué especies, por ejemplo, tienen flores en mayo, cuáles tienen en junio, cuáles antes del verano, cuáles después del verano, cuáles hay que colectarlas, cuáles son las especies que están en riesgo, cuáles son las más importantes para el ecosistema. Toda esa información ya la podemos obtener con las personas locales que han vivido en sus territorios a lo largo de varias generaciones. Entonces, lo que busca esta tesis o lo que busca este proyecto es rescatar toda esa información y decirnos, ¿para qué nos sirve en la restauración ecológica? Y sabemos que la restauración ecológica no se basa solo en llegar y plantar árboles. También puede ser permitir la regeneración natural o la regeneración natural asistida. Este tipo de soluciones también nos lo pueden dar las comunidades locales. Ellos saben como los ciclos, por así decirlo, cuando, por ejemplo, cuando deja de llover, qué tipo de árboles se secan o cuándo se pueden restaurar. También nos pueden indicar qué tipo de vulnerabilidades o problemáticas puede tener nuestro sitio, qué fue lo que lo degradó o por qué terminó en el sitio o en el lugar como está, ¿no? Cómo es que se llegó el disturbio, por así decirlo, la perturbación. ¿A qué se le ve esta perturbación? Y también sabes cuáles serían las posibles vulnerabilidades de nuestro proyecto de restauración. Si las personas participarán, si se abandonará el proyecto, si meterán el granado, si habrá incendios provocados. Ese tipo de problemáticas que pueden, pues, afectar el éxito del proyecto de restauración. Y una vez juntando la información ecológica e información social con información técnica, podemos determinar cuáles son las especies prioritarias para la restauración de acuerdo al ecosistema. El objetivo general fue analizar el discurso sobre el conocimiento ecológico local de dos ejidos de la Reserva de la Vista de la Secretaría de Ingeniería en Michoacán, así como sus implicaciones y aportes en la restauración ecológica y la selección de especies prioritarias para la restauración. Con dos objetivos específicos, uno determinar la utilidad del potencial del conocimiento ecológico local durante la fase de planificación de la restauración ecológica, y explorar cuál es el papel de las instituciones en el proceso. Y otro que fue crear la aplicación de especies para la restauración con base en aspectos ecológicos, sociales y técnicos de las especies. Esto, nuestra tesis surge como una respuesta a las políticas, necesidades e iniciativas internacionales en los procesos de restauración ecológica, ya que 3.400 millones de personas habitan en zonas rurales, por lo que darles prioridad y otorgarles el derecho de gestionar los proyectos de restauración representa una forma de justicia ambiental y social, así como que para que un proyecto sea sustentable en el largo plazo debe surgir de lo local y para lo local. Además, en México, los ejidos y comunidades son los propietarios de la mayor parte del territorio, además de que ser los que toman las decisiones dentro de sus propietarios, dentro de sus propiedades. Entendiendo que, pues, todo lo que surge en el ecosistema viene de decisiones humanas, por lo que entender estas necesidades o estas motivaciones en el manejo de sus previas será importante, serán aportes importantes en los proyectos de restauración ecológica. El sitio de estudio fue la Reserva de la Biosfera Cinturán y Fiernillo, ubicada en el municipio de La Huacana. ¿Tiene el piso? Sí, la revista está en otro lugar. Sí. Bien, este es el municipio de La Huacana, el municipio de Churumuco, y este es el municipio de Arteaga, el que tenemos en verde, es toda la Reserva de la Biosfera Cinturán y Fiernillo, y los ejidos donde estuvimos trabajando es en Anájuez y Cinturán, y la Caja de Cinturán, cercanos a la zona núcleo que está por aquí, y en Anájuez y Cinturán, en el área de influencia de la Reserva. La Huacana capital está por aquí, como para que se vayan ubicando. No sé si es en la Huacana, pero bueno. La toma de datos, se realizaron 13 entrevistas semestradas en el región de Naranjo, de Cinturán y Cinturán, y 17 en Cinturán. Esta muestra se detiene a través de una curva de acumulación de conocimiento en las categorías de uso de los árboles, cuando ya no había información novedosa, se daba cómo ha concluido el sitio. Además, se tomaron notas de campo y se grabaron todas las entrevistas en audio, dando al final aproximadamente 10 horas de audio. Además, para la priorización de las especies, también se consultó en la bibliografía el sitio de conservación de las especies, el valor de importancia relativa para este tipo de ecosistema, que es el bosque tropical seco, y la tasa de germinación de algunos árboles, otros fueron de elaboración propia en el INIREN. Finalmente, el resultado de estas entrevistas fueron estos cuatro ejes principales, que fue el rol de las instituciones, el diagnóstico, las acciones de restauración que proponen los ejidatarios, y el conocimiento ecológico local. Respecto al rol de las instituciones, tenemos que es unilateral, realmente las comunidades no le están aportando a las instituciones, sino que son las instituciones las que nada más como que les dan dinero, y entre la participación de las organizaciones no gubernamentales, en donde también les aportan como capacitaciones. Respecto al recurso que les dan, tenemos el diagnóstico, este nos servía para determinar cuáles son las problemáticas y origen ambiental, por ejemplo, la falta de lluvias, el aumento de la temperatura, y los problemas socioeconómicos, como la tala ilegal y los miserios provocados. Respecto a las acciones de restauración que ellos proponen, la mayoría, si no es que todos los entrevistados, optan por intervenciones en su, pongan la restauración en su máxima intervención, es decir, plantar árboles, y ya como solución a los problemas. Muy pocos piensan o creen que la regeneración natural puede ser la solución. Respecto al conocimiento ecológico local que ellos tienen, lo dividimos en dos. Uno es el conocimiento respecto a los servicios ecológicos, que puede ser de provisión, como alimentos, medicinas, leña, y también reconocen servicios de regulación, como la regulación del clima, y servicios de suporte como la producción de oxígeno. Respecto a la ecología de las plantas, ellos reconocen la distribución natural de las plantas, es decir, saben que hay ciertas especies que se distribuyen a las partes altas de las montañas, ciertas especies que se distribuyen a las partes bajas, también reconocen la ecología de las especies, es decir, lo que les mencionaba al principio, ellos saben cuándo es la mejor temporada para recolectar semillas, e incluso en el circunstancio tienen un vivero comunitario en el que ellos mismos empiezan a producir sus plantas para llevar a cabo los proyectos de restauración. Por eso es que surge la idea de crear el índice de selección de especies prioritarios para la restauración, en donde ellos pueden elegir cuáles son las especies que son como de mayor, o bueno, que sí son prioritarias respecto a las condiciones ecológicas, sociales y técnicas del sitio. Y bueno, eso sería todo por mi parte, muchas gracias. Bueno, dudas, ¿cómo le dijeron a sus informantes y se tienen datos de si son activos o migrantes? Ah, este, primero, se dijeron estos dos sitios, Chiquirán se eligió porque yo había trabajado previamente, entonces ya teníamos como esta confianza con la gente de llegar a los 10 mil preguntas, pensamos que es importante, no siempre te quieren responder, y Chiquirán se eligió porque el doctor Moisés también tiene unas parcelas ahí, entonces ya teníamos toda la información ecológica de este tipo de ecosistema, que sabemos que es muy variado. Respecto a los entrevistados, primero se hizo una encuesta que se eligió al azar, se hizo un profit del poblado, se enumeraron las casas y sacando números aleatorios se visitó cada casa. De preferencia se quería que fueran ejidatarios porque ellos son los que tienen como el poder de decisión sobre las áreas de uso común del ejido, que normalmente son las que se encuentran todavía como prístinas, para así decirlo. Entonces, se elegía a estos ejidatarios y para la entrevista al momento de hacer la encuesta exploratoria que fue como de diagnóstico de ver si sí les interesaba el proyecto, qué tanto sabían, se les preguntaba posteriormente si va a venir a hacer una entrevista si eres dispuesto o va a ser como de 40 minutos de duración. Entonces, ya la persona decía sí, sí estoy dispuesta o la verdad es que no tengo tiempo por estas cosas y así fue que se determinó a quién visitar en las entrevistas. Ya el número de muestras se determinó a través de cómo les una curva de acumulación de conocimiento porque cuando tiene sentido hacer 20 entrevistas y me van a contestar lo mismo a las 20, ¿no? Entonces, era cuando ya no hay información novedosa o ya nadie me estaba dando como información nueva, decía, bueno, pues ya terminé en este sitio y así fue como se terminó la maestra. Y era grandísima pregunta, solo que la pregunta, ¿son hombres todos? No, 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 de hecho, se entrevistaron casi igualitariamente a hombres y mujeres. Sí, fue como al hacer, de hecho, en Sicuira, las mujeres tienen como mayor poder que pueden comer la persona ni de nada. Pero sí, no, no se prefirió como para nosotros sino que fuera ambos. Sí, yo lo preguntaba porque luego si las mujeres hasta más manos tienen en campo, ¿no? Ajá, sí, de hecho, había como información muy variada, eso todavía como que no se trabaja mucho, pero sí, la mayoría de los hombres al momento de responder era como, este sirve para la leña, este sirve para postes y las mujeres eran como, este es medicinal, ¿cuándo se puede comer? ¿cuándo se puede comer? ¿cuándo se hace juguetes? Entonces, como que los dos que les daban sí hay un poquillo de diferencia entre géneros, pero todavía no se explora muy apuntamente. Gracias. Sí. Le dijeron los que están germinando semillas ¿qué nivel de éxito tuvieron para el desarrollo o para el desarrollo de la planta? Un poco, la verdad. Ellos logran germinar y la llevan al inicio de la lluvia, pero tienen un problema que es que nunca encierran el ganado. Entonces, pero es que como es ganado en vida libre, tampoco no es como que puedan encerrarlo. Entonces, sí tuvieron como éxito en algunos, pero también la mayoría de los que se han convertido. y de las especies que ellos están sembrando, ¿cuáles son? ¿Coinciden con las primitarias? el colillo, ajá, sí, de hecho, ahí tengo la lista de las especies en un poquitito, si te interesa, te lo puedo prestar, porque creí que era como demasiado informatario, sí, claro. Pero sí coinciden con las que ellos están sembrando. Sí, sí, de hecho, también ellos se identifican como especies en riesgo local y también son como las que ellos ya empiezan como a propagar en riesgo. Este, yo, una sugerencia es muy, 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 es, digo, quizá, con toda la intención de que sea constructiva, te vas directamente a hablar de circular y de los puntos donde trabajaste y me parece muy bueno, pero a lo mejor como un mapa más amplio para los que no saben dónde, y esa zona o una fotografía panorámica de la parte donde trabajamos, porque es muy bonito ahí, quizá sería más ilustrativo y quizá las especies de plantas atoracionadas, cosas así. Sí, sí. Es nada más, pero está parado. ¿Qué ha autorado esta zona que estás trabajando? Disculpe. ¿Qué ha autorado esta zona? ¿Qué ha autorado realmente poco? Como es una reserva de la biosfera, tampoco no se permite como mucho, pues, trabajo de alto impacto, pero, por ejemplo, en un municipio cercano, en Surmujo, hay minería, hay minería tanto a cielo abierto como cerrado, y también, pues, el ganado que es extensivo, que también como que empieza a generar este tipo de impacto, como la tensión del suelo, el aumento, de hecho, es más como proyectado al cambio de clima, porque esa zona es árida y llueve muy poco, entonces, cada año llueve menos, y cuando llueve es como torbenciente, entonces, en la actualidad, no es como que se vea muy evidente el daño, pero, por ejemplo, ya sabemos que el sol está compactado, y sabemos como este cambio climático, y ellos incluso lo han notado, que hay especies que ya no se encuentran tanto como antes, y este tipo de cosas, entonces, creo que en un futuro, como con esta tendencia, entonces, sí empezaría como a, pues, seguir en recadencia, la salud del coste. Nos agradecemos a Ben, que está ahí.